La Rumba Cuando quiere amarse Siga la barra compadre Esta vuelta pago yo Quiero que siga bailando Gracias por su invitación Suene la rumba, suene la rumba Viva la tumbadora alegre que la tumba Suene la rumba, suene la rumba Cantemos juntos y salgamos a bailar Suene la rumba, suene la rumba Viva la tumbadora alegre que la tumba Suene la rumba, suene la rumba Cantemos juntos y salgamos a bailar Traigo la rumba compadre Esa que le gusta a usted La que retumba en los bailes Cuando quiere amanecer Siga la barra compadre Esta vuelta pago yo Quiero que siga bailando Gracias por su invitación Suene la rumba, suene la rumba Viva la tumbadora alegre que la tumba Suene la rumba, suene la rumba Cantemos juntos y salgamos a bailar Suene la rumba, suene la rumba Viva la tumbadora alegre que la tumba Suene la rumba, suene la rumba Cantemos juntos y salgamos a bailar Suene la rumba, suene la rumba Viva la tumbadora alegre que la tumba Gracias.